Conocí Ovejitos alegres bailando contentos Allá en Mazatlán Al bailar El viejito brincaba y se ataba de gusto con este compás Carnaval En las fiestas más grandes de las que celebran allí en Mazatlán Luego vi Que tocaba bonito la banda y alegre por el malecón Bailaban con la banda muy alegre los viejitos Las tamboras sonaban y bailaron de caballito Y el viejito pa' acá Y el viejito pa' allá Y el viejito hasta el suelo Y el viejito a gozar Conocí Los viejitos alegres bailando contentos allí en Mazatlán Al bailar El viejito brincaba y se ataba de gusto con este compás Carnaval En las fiestas más grandes de las que celebran allí en Mazatlán Luego vi Que tocaba bonito la banda y alegre por el malecón Bailaban con la banda muy alegre los viejitos Las tamboras sonaban y bailaron de caballito Y el viejito pa' acá La viejito pa' allá Y el viejito hasta el suelo La viejito a gozar Bailaban con la banda muy alegre los viejitos Las tamboras sonaban y bailaron de caballito Y el viejito pa' acá La viejita pa' allá Y el viejito hasta el suelo La viejita a gozar Bailaban con la banda muy alegre los viejitos